¡Que entre Pilar Rubio! Hola, Pablo. ¿Qué tal? Enhorabuena a todo el público. ¡Felicidades! Imagínate qué ilusión está la gente. ¿No hay uno para mí? Es que ya no hay más. No tenemos más. No tenemos más. Se los lleva el público y nosotros no. Bueno, Pilar nos trae las últimas tendencias de moda. Lo más a tope en este momento. Asif Clothing. Me encanta, me encanta. Y qué mejor que con ellos para hablar de moda, ¿verdad? Está hecho a posta esto. Porque vienes esta noche... Hombre, ellos que saben mucho de moda, Pablo, tú no, ¿vale? Pero ellos que saben mucho de moda, sabrán que lleva una de las tendencias de la temporada. Totalmente. Claro. El monomotero. El monomotero es muy automovilístico. Claro, ese rollo. Porque además esto es súper cómodo. Mira, solo te tienes que poner una pieza y puedes irte a comprar el pan, a pasar al perro. Es súper cómodo y súper ponible. Bueno, bueno, bueno. Tengo que decir que... De verdad. Claro. ¿Por dónde...? Esto va aquí. Ah, la quemallera va por delante. Quemallera, claro, por delante. Vale, vale. ¿Por qué? No, no, porque sienta muy bien. Te voy a decir que pareces Lara Croft. Claro, pero a lo mejor hay gente que no se atreve con esto. Vale. Y entonces dice, bueno, pues algo un poco más relajado. Pues ahora se lleva mucho también el pantalón ciclista, lo habréis visto, ¿no? Sí, bueno. Pero muy bien. Con tacones, con americanas... ¿En serio? Con las zapatillas de deporte... Un legging cortito, vamos. Exacto, lo de toda la vida. Lo importante es nunca combinarlo con bici. Pero el pantalón este no sienta bien. ¿Cómo que no sienta bien? A mí me parece lo más. A estas chicas le sienta bien. O sea, sales del gimnasio, te plantas los tacones y no tienes que cambiarte nada más. Ya, ya, ya. Moda práctica ante todo. Pablo. Fíjate, lo del mono me ha parecido chulo. Te ha gustado más. Lo del esto, bueno. Pero bueno, son modas, son modas. Pero no es unisex, ¿no? Estamos hablando de... Bueno, vosotros lo incluiríais en vuestra marca de ropa, por ejemplo. Sí, claro. Sí, pero nuestra marca de ropa es unisex. Claro. Entonces, un mono de repente... Sí, yo puedo... Bueno, te... Tú estarías de morfísimo. No, negro, negro. ¿Por qué no? No hagas lo de marcar paquete. Mira. No queda igual. 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 Y acabas de decolar abrimos a Steve Purkel, ¿no? Steve Purkel, ¿no? No, Steve Purkel. Me puedes haber dicho, pues yo que sé, un... Muy noventero, muy noventero. Muy noventero. Muy noventero como la marca. Bueno, yo otra cosa que se lleva... ¿Te has cortado el pelo? Anda, que te acabas de dar cuenta, ¿no? ¡Oh! Sí, me he cortado el pelo, pero porque esto se lleva muchísima hora. No, no, Pilar. Esto se llama minibob. No, ¿por qué? No, hombre, no, no os cortéis el pelo. ¿Me queda mal o qué? A ver... No, no, te queda bien, pero... Escucha. Me da igual, ya es tarde. Nos lo estamos cortando todas. ¿Por qué? Porque es que queda súper bien, enmarca la cara, dulcifica los rasgos... Y mira, de hecho, a ver si podemos ver las imágenes. Fíjate, todas las estrellas de Hollywood, en la alfombra roja de los Oscars, llevaban este corte de pelo. La verdad, Pilar, que menos mal que te dulcifica un poco los rasgos, porque si no... Cubias, morenas, pero bueno, que tú no lo ves, ¿no, Pablo? No, hombre, es que yo si me dejo el pelo largo, a mí solo me crece como a lo ancho. A mí me crece la cabeza. Bueno, pero imagínate que no estás muy convencido con tu corte de pelo, quieres taparlo. Pues bueno, tengo tocados. Unos tocados que son la leche, porque esto es lo que se lleva ahora, los tocados con rejilla de viuda. ¿Qué os parece? Esto es para Paquita Salas más, o sea, esto es muy señora, ¿no? Mira, vamos a robárnoslo. Pero esto es moda, no es señora de luto. No, no, que esto queda muy bien y es moda. Y te voy a contar por qué. ¡Carla! ¡Lo que me pongan! ¡Lo que hubiera quedado para la boda! ¡Ay, verdad! ¡Me cachis! ¡Hemos hecho una boda y un funeral! Ah, claro, para la boda os puede ir bien. No, pero escucha, ¿sabes lo que pasa? Que lo ha puesto de moda una instagramer que es súper famosa, que es la gata de Karl Lagerfeld. ¿La gata? ¡Ah! Vale, vale, la gata millonaria. Claro, está de luto. Ella es una de las herederas del imperio de Karl Lagerfeld. Yo estoy un poco como de despedida de soltera. Me faltan los... ¡Abre! Bueno, yo te digo una cosa, Pablo. Si vienes así a mi boda... ¿Quieres que vaya así? Si vienes así a mi boda te pongo en la mesa presidencial. Vale. ¿Qué crees que a estas alturas tengo sentido ridículo o ninguno? Ninguno. Bueno, que también sabéis vosotros que la moda cambia muchísimo, las tendencias, por ejemplo, en belleza, color de pelo, cortes y tal. Vais a ver, esto es la pela. Venid aquí, ponedos detrás y probadlo. Porque realmente... ¿Qué te cambia? Mira, te cambia el color de pelo. ¡Ah! Por ejemplo, mira, que queréis poneros el pelo azul. ¡Ah! Ya me gusta. ¿Os gusta? ¿O, por ejemplo, nos ponemos rosa, chicos? A ver. ¿Eh? ¿Lo tienen más clarito? Sí, ahí. Más clarito. Oye, ¿y un rubio? Todos que somos morenos aquí, ¿un rubio? ¿Cómo lo verías? A ver, a ver qué tal de rubios. Yo soy rubio, pero muy poco. No, pero... Bueno, es un... Este rubio... Es un rubio cagón, ¿eh? Me veo como el del Mambo Taxi. No, no, no. Y si nos cambiamos los ojos de color, que también se puede hacer. Venga. Ostras, ¿qué dices? Claro, mira. Imaginaos. ¿Y si nos ponemos los ojos...? Bueno, mira. Tú que tienes unos ojos enormes y oscuros, ¿y si te los ponemos azules? ¡Oh! ¿Qué te parece, Javi? ¿Estáis guapos, verdad? Sí, sí, ponte, ponte. ¡Ay, qué mono! Me encanta. Mira, además, ¿hay otro más? Por ejemplo, este. ¿Y si yo me pongo los ojos de reptil? Mira. ¿Ojos de reptil? Mira, mira. A ver. ¡Guau! ¡Qué joda ya! ¡Qué joda ya! ¡Qué joda! Está guay, ¿no? Se ve, se ve, se ve. Y bueno, puedes hacer un montón de cosas con esto. Pues, a ver, yo soy muy vaga para maquillarme y tal, aunque no lo parezca que vengo aquí... Sí, de verdad, porque no se arregla, Pilar. No, en casa no me suelo arreglar. ¿Por qué? Porque tengo esta aplicación que directamente te pone el maquillaje. O sea, imagínate. Ah, te maquillas. Por ejemplo, tú quedas sin maquillar. Imagínate que te pongo... No, yo me maquillo un poquito, sí. Bueno, un toque, un toque, pero mira ahora. ¡Ah! ¡Anda! ¿Qué te parece? ¡Suerte! ¡Eh! A ver, quita esta oreja. Por eso que... Ya no te tienes ni que maquillar para estancelar. Bueno, parece que está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien. Y Ana, la última cosa que yo sé que a partir de ahora me vais a querer mucho, mucho, mucho. Los chicos y las chicas, todos los que estáis en casa me vais a adorar porque esto es la bomba. Por favor, que entre Javier. ¡Otro Javier! ¡Otro Javier! Todo el mundo se llama Javier. ¡Javi! ¡Javi, Javi, Javi! ¡Javi, Javi, Javi! ¡Javi, Javi, Javi! Desde aquí. El caso es que ahora hay mucha gente, muchos chicos que se les empieza a clarear esto, se les ve el cartón y quieren irse a Turquía a ponerse pelo. Oye, ¿estás insinuando que el Javi que has traído se le ve el cartón? Está muy bien. No, ellos tienen una melena de la leche. De momento no. No, bueno, a Javi que he traído un poquito, pero bueno. ¡Que Javier calvo se quiera calvo! Chicos, el caso es que en vez de... entre que piensas en ponerte pelo o un peluquín, que no os lo aconsejo. A mí me parece que los chicos rapadosos están muy guapos, ¿eh? Pero bueno, el que quiera tener pelo, hay una solución intermedia que es esto, que es la microfibra capilar. ¿Qué son? Mira, lo voy a poner aquí en mi mano. Esto es un salero y empiezas a echar... ¿Es pelo en polvo? Es como pelillos. ¿Es pelo en polvo? Exacto. Pelillos a la mar. Como pelo en polvo. Lo hay de distintos colores, según tu color de pelo. Así lo puedes echar a la comida sin atragantarse. Bueno, no, pero esto para mucha gente... Está muy bien, porque imagínate, mira, Javier, se le está clareando, pues yo... Le voy a echar solo la mitad para que veáis el contraste entre un lado y otro, ¿vale? Oye, pero eso, por ejemplo, si luego ligas, la almohada se queda negra luego. Hombre, eh... Creo que sí se queda negra. Yo no te aconsejaría ducharte en casa de la persona con la que has ligado. Pues entonces, ¿para qué te lo pones? Quiero que lo veáis ahora. Oye, perdona. ¡Marchad de bien! ¡Marchad de bien! ¡Qué buen efecto haces! Yo creo que da el pego estupendamente bien. O sea, es una pasada y luego ya le echamos un poquito de fijador. Pero los días de lluvia y eso, llevaros un paraguitas, que no cuesta nada... Claro, los días de lluvia pueden ser muy terribles. Pero bueno, ahí está, es una solución y está de moda. ¡Gracias, Pilar! ¡Gracias, Javier! ¡Hasta luego! ¡Gracias!